hola chicos cómo están hoy estamos en un nuevo videito del garris mod bueno para decirles hoy día no vamos a jugar en big city vamos a jugar en el del fan guys porque no ok ya también puede que juegue con otras personas en algún tiempo otro pero si quieren que siga esta dinámica por favor denle like y suscriban a ver que tenemos hoy día no vamos a colocar en el pc porque si vamos a primero que estudie esto ya bueno ya lo estudió está fácil pero no vamos a usar en el pc sino que voy a intentar hacerlo así normal ok si ustedes quieren saber cómo se llama este arma para hacer ese tipo de barco se llama eehhm with this mod parkour algo así parkour mod park with with this aca lo pueden ver no se pero sigamos no 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 ¡Vamos! ¿Por qué? Dices tú, apestas Vamos Vamos Acá ¿Por qué no puedo? Ok Ok Y es que lo tra... Y es que... Lo toqué pero me pasé largo Ok, bueno Vamos ¡No! Por hacer trampa Por hacer trampa Me moría Trampida Trampida, eso ¡No! Ok, no más trampa por hoy día Ah Estos tipos de sonidos se llaman en... También esto es un mod Se llaman en... Estos son... Estos son... Dos son... Y como se buggea el fal de gallo este... Ok Ok Super GP ¡No! ¿Puedo también hacer reacciones de videos de gatismo? ¿Por qué te hará mujer esa dinámica reaccionando videos? Bueno, y lo pasamos Bueno, y lo pasamos Mmm Uy, loco Ahora van a eliminar la cereza yo creo Me salgo Ahora... Ay... Debo miedo Por... Al platano Platano Plat... Me salgo No loco Me llevo la bombsa Me llevo la bomba Me llevo la darema Banana Ampe me llevo la besa No, me llevo la banana Vale Director No... Venci Nooo Ay, Dios mio Vamos a tener que ir a otro mapa Y este va a ser el último que voy a jugar Voy a jugar la versión 2 Porque tampoco quiero hacer mis videos tan largos No quiero aburrirlos No quiero también que se diviertan ¡Ey loco! ¡Esto sigue la música! ¡Uy! ¡Esto está bueno! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esto está mejor! ¡Esto está bueno! 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 ¡Esto está well! ¡Ésto está bueno! ¡ neat! quedan satisfechos y que estén bien, que la pasen muy bien y nos vemos bye